Cuando el miedo inunda Metrópolis y la ciudad de Gotham Y la gente ha perdido la esperanza en sus héroes No queda más remedio que luchar Ok, mi nombre es Krono Zomber Ha llegado el momento de la batalla Tú, 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 tú Dime qué pasa si dos superhéroes se chocan, provocan ondas expansivas Que luego rebotan, se elevan las rocas por fuerza remota La torre buen se destroza la vez que luchamos contra la derrota No hay prota que engota, se azota la lluvia, la furia que brota El hijo de Krypton contra el murciélago de Gotham No dirías como la noche y el día, luchando siempre a sangre fría Todo se vuelve más gris, cuando los asesinos se unen y van a por ti No hay nadie que siga las normas y leyes de aquí Facto Police, lucha contra mí, pero ten en cuenta que estamos en Gotham No en Metrópolis Te debilitas si la Kryptonidad te toca, ponte a tiritar Mejor que tú te pongas tiritas, bombas tiramitas Y en mitad de Arkham comienza a gritar No puede ganarme un tío que lleva calzones por fuera Un pardillo en la escuela que lleva las gafas de pasta pa' que nadie sepa quién es que no juega Saltarles al almacenar que en mi estaca te va a atravesar Yo te pienso matar aunque puedas volar con tu capa No puedes pillarme en plena oscuridad It's over time, it's over time, it's over time, it's over time Los hombres que pierden la fe solo quieren ver Como el planeta en el que estamos no va a parar de arder La noche oscura y el amanecer Gente contempla como lucha Clark Kent y Bruce Wayne Los hombres que pierden la fe solo quieren ver Como el planeta en el que estamos no va a parar de arder La noche oscura y el amanecer Gente contempla como lucha Clark Kent y Bruce Wayne Si quiero no puedes durarme un segundo Yo combatido bestial de otro mundo Mientras tú jugabas con cada Playmobil Un aficcionado, esto no es un hobby De gente forrada que tiene un Bad Bobby Arkham se ríe de ti Por eso no fuiste capaz de atrapar al payaso de Joker Antes de la muerte de Robbie Tampoco pudiste salvar a tus padres Nunca dejaste que nadie te ladre Te crees por encima del resto y no estás por encima de nadie Yo soy un dios y los dioses no vienen del suelo Viven en el aire Con mi rayo láser me basta, no quieras retarme Pero ya es hora de que alguien te frene cual trailer Me hace vomitar que quiera formar Parte de los héroes un tío que tiene una capa y no puede volar Menudo desastre, no quiero saber que sería de ti si no fuera por Alfred Por cada juguete que te hacen que no es suficiente Yo juro matarte por cada farsante que muere que en Arkham renace No tienes poderes, estás encerrado entre cuatro paredes Y aunque yo ya sé que tú no me temes Tú debes saber que aunque quiera llagarme no puedes It's over time, it's over time, it's over time, it's over time Los hombres que pierden la fe solo quieren ver Como el planeta en el que estamos no va a parar de arder La noche oscura y el amanecer Gente contempla como Lucha Clark, Eddie Bruce Wayne Los hombres que pierden la fe solo quieren ver Como el planeta en el que estamos no va a parar de arder La noche oscura y el amanecer Gente contempla como Lucha Clark, Eddie Bruce Wayne Y ahí va siendo hora La noche oscura y el amanecer Gente contempla como Lucha Clark, Eddie Bruce Wayne La noche oscura y el amanecer La noche oscura y el amanecer Ni no puede ver La noche oscura y el amanecer De la noche oscura y el amanecer Solo décisiéndose como Lucha Clark, Eddie Bruce Wayne Si eres hombre, dale a like, pon más comments y suscríbete. Si eres hombre, dale a like, pon más comments. Si eres hombre, dale a like, pon más comments y suscríbete al canal de YouTube y suscríbete al canal de YouTube y suscríbete al canal de YouTube y suscríbete al canal de YouTube.